La luna salió y nada durmió al instante Mi reina estelar ansío poder rozarte Oigo respirar los sueños que abandonaste Volviendo a secar una lágrima que nace Deseo pintar el camino hacia tus brazos Que acuna en mi ser de mi voz y luz te encontraré Hoy la luna volverá a buscarte una vez más Celosa de amor, entra por tu ventana Te arroba y se va deseando volver mañana Una noche más, el perno se va en el tiempo Y el amanecer suspira por nuestro encuentro Muero por llegar, quisiera sentir tus besos Tanta devoción, tantísimo amor Hoy junto a ti Hoy la luna volverá A buscarte una vez más Celosa de amor, entra por tu ventana Te arroba y se va deseando volver mañana La luna volverá a buscarte una vez más Telegría, entra por tu ventana Te arroba y se va querer volver mañana